Julián Quiñones la está rompiendo. El colombiano marcó un doblete el fin de semana y llegó a 10 goles en la temporada. Es el segundo en la tabla de goleo y pues ustedes ya han visto en las últimas temporadas cómo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga. Esto ha hecho que otros clubes pongan los ojos en el colombiano. Hoy Azteca Deportes dice que el América está interesado en Julián para reforzar su ataque, que tendrá algunas bajas para la próxima temporada. Mientras que otros medios como Volavip dicen que también Cruz Azul estaría interesado en Quiñones. Pero del lado rojinegro dicen que hasta ahora no hay ninguna oferta, aunque no se cierran a su salida. Al día de hoy no ha llegado, no tenemos oferta de ningún club. Si llegara pues tendríamos que sentarnos a estudiar cuál es la voluntad de la institución, de Julián, de su familia y su representante. Mientras exista la voluntad y Julián mantenga este nivel y su servicio hacia el equipo, seguramente seguirá, dijo Pepe Riestra, presidente del Atlas. ¿Cómo ven estos rumores, cracks? ¿Les gustaría ver a Julián en otro club? En México ya jugó con los Lobos, Tigres y Atlas en primera división. Leemos todas sus opiniones, cracks, aquí en los comentarios. Y ya saben, para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, tienen que suscribirse ya. Cracks, los partidos amistosos de la selección son muy criticados, sobre todo cuando son fuera de la fecha FIFA. Pero esta vez se juega contra Estados Unidos y estén los que estén en el campo, siempre hay ese saborcito diferente cuando llega algún clásico de la CONCACAF. Incluso Alexis Vega reconoce que ver al vecino en la cancha les produce otra sensación y por nada del mundo quieren perder este partido. Para nosotros no hay partidos amistosos, sabemos que debemos representar a nuestro país como se debe. Hemos tenido mala fortuna de no poder ganarles en partidos anteriores. Nos ganaron una final y la final de la Copa Oro. Creo que es algo que tenemos que tener en la mente. Va a ser importantísimo dar un golpe de autoridad. Ese partido será clave para después en las semifinales en Las Vegas, volvernos a ver las caras y decirles que sí les podemos ganar, dijo Vega en tu DN. Mientras tanto, el Tri trabajó en el centro de alto rendimiento antes de viajar a Arizona, donde jugará este miércoles. Ya hemos hablado antes sobre la posibilidad de que la selección mexicana le abra las puertas a los jugadores de México-americanos, pero no solamente en el Tri hay esa idea, pues la directiva de Chivas tiene pensado voltear hacia Estados Unidos para captar talento que pueda tener en su equipo, pues dentro de la Liga MX les venden muy caro. Sabemos lo que queremos, pero con chavales con muy poca experiencia, la exigencia económica es muy grande. Ese reto nuestro está en bajar el perfil de captación. Ahí tenemos que ser un referente tanto a nivel nacional como internacional, ver hacia Estados Unidos y Europa, dijo Fernando Hierro, director deportivo del rebaño. Hierro también fue muy claro. Chivas no puede ser un simple patrocinador de la Liga MX. Ese no es nuestro objetivo, dijo a Claro Sports. Esto asegurando que al rebaño le cobran más caro que a otros equipos. ¿Ustedes están de acuerdo? Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. El diario AS en España asegura que Andrés Guardado renovará una temporada más con el Betis y alcanzará las 18 temporadas en Europa. Ya platiqué con ellos, perdimos una batalla importante, pero la guerra continúa y el sábado tenemos una oportunidad de mejorar lo que hicimos con América, dijo el Tuca Ferretti sobre Cruz Azul. En Italia, Sky Sports publicó que Irving Lozano será titular en la Champions contra el Milan, acompañando en el ataque a Víctor Ossimén y Viccia Baratschelia. Jamás yo le falté al respeto ni nada, ni le dije ninguna maldición. Le dije una verdad, le dije, ¿por qué siempre contrarallados le quieren buscar la quinta pata al gato? dijo Rogelio Funes Mori sobre su expulsión contra Santos. Carlos Vela fue elegido el mejor jugador de la jornada 8 de la MLS. Vela llegó a los 10 goles en el clásico de El Tráfico, convirtiéndose en el máximo anotador de esta rivalidad. Cracks, y antes de despedirnos, les cuento que el Mallorca de Javier Aguirre le ganó 1 a 0 al Celta y se tomó un respiro importantísimo pensando en la salvación. Con este resultado, los del Vasco se alejaron a 10 puntos de la zona de descenso y son el lugar número 11 de la Liga. Ha sido una buena temporada, considerando que este equipo está pensando en pelear por la permanencia. Y aún así, cracks, con esto nos despedimos. No olviden dejarle su like a este video. No olviden suscribirse para estar siempre muy bien informados con la mejor información, lo más relevante de la Liga Mexicana, del Tri y también de los mexicanos que juegan en el extranjero. Así que suscríbanse, sigan las redes sociales que están aquí y nosotros nos vemos muy muy pronto.